Dirigir una película es como encontrar el balance entre saber escucharte a ti mismo y saber escuchar a los demás. Saber delegar y escuchar las opiniones, sugerencias de los demás y saber cuándo sí seguir tu plan, tu idea original. Es como el sutil arte de esas dos cosas, yo creo. Pensar que si a ti te gusta, le va a gustar a muchísimas personas más. Entonces piensa, ¿a ti te gusta? ¿a ti crees que funciona? Y creo que eso a mí me ayudó mucho a de verdad leer mis guiones y leer mis ideas y decir, ah, no, es que sí me va, sí lo tengo que hacer. El día de hoy estoy muy agradecido de compartir micrófonos con una persona muy cercana a mí. Él es un joven director de apenas 29 años. 28. 28. Más joven aún. Que ha escrito y dirigido 5 cortometrajes que han tenido participación en más de 13 festivales internacionales y su ópera prima Nova Esa Clase Mañana, filmada en 2020, ha recorrido diferentes países, siendo selección oficial en 10 festivales, incluyendo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Austin Film Festival y San Diego Latino. Y además de esto, él es socio, cofundador de la Casa Productora Cine Chacal, junto a este individuo aquí. Estoy hablando de mi hermano, Diego Barragán. Diego, ¿cómo estás? Bien. Ya que lo pones así, suena chingón mi currículum. Suena pro, ¿no? Sí, suena pro. ¿Abruma o no abruma ese currículum? No, pero me hace pensar de que, ah, o sea, ayuda un poquito a mi síndrome del impostor, entonces. Sí, te sientes más real, ¿no? Ajá, es de que, ok, sí, ahí va. Ahí la llevo un poquito. Bueno, Diego, vamos a empezar a platicar. Yo te conozco desde el día uno de tu vida, ¿no? Desde el primer día que naciste, ¿crees? Ajá. ¿Te han contado? Supongo. Y algo que yo sé que la demás gente no sabe es que, pues, tú desde muy temprana edad ya sabías lo que querías hacer. Tú sabías que ya querías hacer algo dedicado al cine, ¿no? Mientras que yo jugaba fútbol con primos, con amigos, lo que sea. Tú siempre estabas enfrente de un televisor viendo lo que sea que hubiera, ¿no? Películas, programas, caricaturas, lo que sea, ¿no? Pero hay una historia de una primera película que tú viste cuando eras niño. Sí. Que te impactó. Cuéntanos de esta película y por qué te impactó tanto. Ok, bueno, pues, sí. O sea, cuando la gente siempre me pregunta de que en qué momento supe que quería hacer películas. O si hubo una película que me impactó. O sea, es difícil saberlo porque yo nací en un mundo en donde ya había películas en todas partes. Y yo todo el tiempo estaba viendo películas. Pero creo que sí recuerdo que la primera película que vi que tuvo un impacto ya un poquito más grande dentro de mí fue Terminator 2. De James Cameron. Muy buena peli. Muy increíble. Pero sí, no, este... La historia detrás de eso es que en mi caso había varios VHS, porque somos así de viejos, que necesitamos VHS. La prehistoria de los 90. Exacto. Todos los de la generación Z no sabrán lo que es eso. Les habrán contado sus abuelos. Pero este... No somos tan viejos. No, no, pero parece que hemos vivido cuatro décadas y yo no tengo ni 30 años. Eso está bien cabrón, si lo piensas. Pero bueno, ya me desvío un poco. Tenemos varios VHS de puras películas de niños, pero curiosamente había un VHS de Terminator 2 en mi casa. No sé por qué, mis papás no eran cinéfilos, realmente no coleccionaban películas de adultos, pero tal cual me dijeron, esta peli es de adultos, esta sí no la veas. Y yo, ok. Lo primero que hice obviamente fue, en cuanto tuve una tarde libre, fue ponerla y la vi. Sin permiso. Ah, sin permiso. Y me senté por esas como dos horas y media que dura la película, no entendí ni madres, porque obviamente estaba con subtítulos en inglés y... Ay, pues no podía leerlos. Y eras un niño de qué es. Como cuatro años. Cuatro años, sí. Entonces, pues nada, pero simplemente las imágenes, o sea, era como otro tipo de emociones a las que de verdad no estás acostumbrado cuando solo ves películas de niños, ¿no? O sea, la película abre con esta secuencia hermosa de una batalla futurista en donde gente muere. Y luego está esta imagen que es súper icónica de la calavera robótica en llamas mientras corren los créditos con esa música épica. Simplemente, simplemente era algo alucinante, pues. ¿A qué niño no impactaría eso? No, por supuesto. Claro. Y, de hecho, ¿era popular esta película en México en esos tiempos? ¿Tienes idea? Pues yo creo que sí, digo, fue en esos tiempos fue como de las películas más grandes. Sí, o sea, supongo que en Estados Unidos era mucho. Aquí no sé qué tanto, estábamos muy chicos por ese momento. Pero, qué chistoso que sea tu película que te impactó a esa edad. Sí, todavía tengo la copia en mi casa. ¿La de VHC? Sí, ahí la tengo. Wow, deberías de enmarcarla, voy a hacer algo con ella. Sí. Oye, hablando de esto, de esta película, ¿cuáles son los directores que tú consideras que más te han influenciado? Hablamos desde directores de niño. Sí. Este fue el primer director que conocí, a los que actualmente... A los que actualmente me gustan. Sí. Ah, bueno, pues a ver. Bueno, como tú mencionabas, yo desde muy temprana edad me gustaba el cine, ¿no? Y yo decía, quiero hacer películas. Y quiero hacer películas, pero no conocía lo que era el oficio del director de cine. Solamente sabía que quería hacer las películas. Quería contar como esa historia. Pero la primera vez que dije, ah, quiero ser director de cine fue cuando empecé a ubicar el nombre de Tim Burton. Porque, pues, Tim Burton es un director que tiene un estilo muy, muy marcado, muy particular. Y, pues, nada, cuando vi sus películas fue la primera vez que entendí, ah, esto es lo que hace un director de cine. O sea, él es el que... O sea, se puede contar una historia de muchas maneras, pero él es el que decide, se cuenta de esta forma. Sí. Y aparte, él, pues, tiene películas que iban... O sea, para niños también. Sí. Que a tu edad, pues, que te tocaron cuando tenías, no sé, 8 a 10 años. Exacto. Sí, esas sí las podía ver y si les entendía. Estaban a tu alcance. Claro. Y trataban de niños raros como... Ah, claro. ...los cineastros. Sí, sí, sí. Sí, obviamente uno se siente siempre bien identificado con el cine, Tim Burton. Sí, hay empatía por parte de la audiencia. Sí, me acuerdo particularmente de Sleepy Hollow, que la vi en la tele. Y luego vi el nombre Tim Burton y dije, ah, es el güey que había hecho El Extraño Mundo de Jack, esta película que ubico desde siempre. Y luego lo volví a ver en Charlie y la Fábrica de Chocolates y todas estas. Y fue cuando me di cuenta que había un estilo particular y que era por culpa de un güey que es el que toma las decisiones, ¿no? Que se filme de esa manera. Y también, o sea, está como esta peculiaridad de que él siempre... Bueno, en muchas de sus películas trabaja con Johnny Depp. Ah, claro. Y era como que, ah, mira, él lo relaciona con la película esta. Oh, y sale el mismo. Es el mismo director. No sé, creo que también puede apoyar a esa recordabilidad del director. Sí, y así es como... El segundo director que ubiqué y que me empezó a gustar era, curiosamente, Kubrick. Órale, de Tim Burton a Kubrick. Pasé de Tim Burton a Kubrick. Es un gran salto, ¿eh? Sí, ajá. No creo que cualquier niño haga ese gran salto. Sí, este, creo que pasaron Naranja Mecánica en un canal que se llama VH1. No sé si todavía existe VH1. Pero tenía una sección donde pasaban películas, se llamaba Movies That Rock. Y ahí la pasaron, la vi, me encantó. Y investigué más de él. Tenía... Yo también en ese tiempo tenía un libro de cine en donde, pues, hablan de todas las historias clásicas. Te digo, de todas las películas clásicas de la historia. Dentro de ese libro estaba Naranja Mecánica. Vi el nombre Kubrick. O sea, esto fue antes de IMDb. Bueno, IMDb posiblemente existía, pero yo no lo conocía. Y pues nada, iba a Blockbuster, me chutaba toda la filmografía de un director. Y luego de otro, y de otro, y de otro, y así. O sea, en este libro viste el nombre Kubrick. Y fuiste a Blockbuster y empezaste a conseguir películas de Kubrick. Sí, ajá. La segunda fue El Resplandor. La tercera, Odisea del Espacio. Esa de plano no me gustó cuando tenía... Cuando iba en la primaria, ¿por qué? Es difícil. Creo que esa película... O sea, me hace muy difícil que te guste la primera. Sí, no, no. O sea, me atrevo a decir que ni un adulto... A menos de que te creas muy pretencioso... No, es que sí es... Te gusta la primera. Es que sí es buena, pero... O sea, no mames, no. Alguien de menos de una cierta edad, a menos que sea un puto súper dotado, creo que no le gustaría. Sí, es complicada. Sí. ¿Y este libro, tú lo compraste o recuerdas que alguien te lo había dado? Yo lo compré. ¿Tú? Sí, ajá. Bueno, con el dinero de mi padre, obviamente, pero... Lo compré en la Gran Plaza, me acuerdo. Ok. Venía con los soundtracks de las películas, con como seis discos, CDs de soundtracks, y pues nada, ahí me lo duchaba también. Y bueno, tú estudiaste la carrera de cine, ¿no? Pero no comenzaste ahí cómo experimentar con lo audiovisual. Realmente fue mucho atrás, ¿no? Mucho tiempo antes. Cuéntanos cómo fueron tus primeros experimentos o tus primeras experiencias dentro del cine, dentro del audiovisual. Ah, pues a ver, yo recuerdo que la primera vez que tomé una cámara para hacer algo fue en la secundaria, porque tenemos una clase de teatro en la escuela en la que estaba, y no sé, había un proyecto al semestre que era de grabar un video, y era como de los proyectos más emocionantes que había, ¿no? En esos tiempos. Y pues, este, todos los chavos... ¡Uy, no más chavos! Yo soy un pinche viejito. Todos mis compañeros, por alguna razón... Se vale, se vale. Por alguna razón dijeron, ok, yo quiero estar con este güey porque no se calla la boca con esto de que le gusta el cine, entonces seguramente debe ser bueno, ¿no? Supongo que confiaron en mí, tenía una cámara, y pues grabamos algo. No podría decir que fue una obra maestra, pero definitivamente me la pasé bien. O sea, definitivamente me la pasé muy bien. Este, creo que me volví más cercano a esos compañeros, a esos chavos. Y este... Y confiaban en ti porque tenías noción, porque tú de alguna manera ya sabías un poco... O sea, no técnicamente los términos y lo que sea, pero ya sabías un poquito cómo posicionar una cámara por lo que habías visto, por todo el entorno en el que te movías. De estar viendo cine, de ver estos especiales detrás de cámaras que... Ah, esos también fueron gran parte de mi historia. Sí, sí, ese bonito arte de ser detrás de cámaras. Se está perdiendo poco a poco. Sí, recuperámoslo. Pero bueno, entonces hiciste estos experimentos en secundaria y luego en preparatoria lo continuaste o qué hiciste? Sí, haz de cuenta que yo en la primaria estuve... Digo, en la sec... En la primaria y secundaria estuve en una escuela de hombres. Muy mocha, muy... Este, acá de la vieja escuela. Y para la prepa yo quería algo diferente y me cambié a una prepa que en parte tomé la decisión de irme ahí porque había una carrera... Digo, una actividad extracurricular de cine. Entonces dije, uf, niñas y cine, ¿qué más quiero? O sea, me tengo que ir ahí. Grandes motivaciones. Sí, 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 totalmente. Y pues ya me metí a esta clase extracurricular en donde literalmente nomás éramos el profe, yo y otros dos pelados que nunca iban. O sea, casi que así era nomás para mí la clase. Se tocó solita la clase. Sí, ajá. Todo chido, era bastante particular. Guau. Pero sí, creo que ahí fue donde aprendí como las primeras bases, así neta, las primerititas bases de cómo, de dónde posicionar la cámara, de composición, montaje, un poquito de historia de cine, todo eso. Y pues sí, creo que entre más lo estudiaba, más me he dado cuenta que sí me gustaba. Sí, te iba como alimentando ese gusto, ¿no? Sí, como cada vez me convenció más. Y aquí hiciste algún cortometraje, este... Proyectos tipo comerciales, ¿o qué era lo que hacías realmente ahí? Pues realmente... Pues creo que tú lo has de recordar, porque te robaba material de tu banda de rock. Sí. Y me ponía a editar videos de música. Uno de los proyectos que nos dejaron era hacer un montaje. Sí, simplemente el profe nos dijo, háganme un montaje. Y pues ya, yo tomé videos de tu banda que tú tomabas y los monté con una canción de los Beatles. Como contexto, yo tocaba en... Yo era músico mientras todo esto sucedía y tenía mi banda y también tomaba la cámara, una Sony Handicam. Es correcto. Que era, pues, no sé, de mi mamá o alguna así. Alguien de nuestros padres, ¿no? Entonces yo tomaba esta cámara y grababa cosas ahí de mi banda, lo que sea que sucedía en ensayos, en tocadas que teníamos. Y pues ahí es donde Diego entró a... En esta primera colaboración que tuvimos en la vida. Sí. Y editaste este material, ¿verdad? Me quedó bastante... No me recordaba, ¿cierto? Al fin. La última toma de uno de esos videos es brillante, pero no la puedo mencionar. No lo hagas. No la recuerdo, bueno, no la hagas. Ok. Y después de esto, quisiste... Estabas 100% seguro ya que querías dedicarte al cine. Sí. Y estudiaste la carrera de cine. ¿En algún momento pasó por tu mente hacer otra cosa que no fuera al cine? No. 100% decidido. Sí, creo que sí. Sí, o sea, la verdad es que... La cosa es que yo... Todas las cosas que me interesan de una u otra manera vienen gracias al cine. O sea, si es que he descubierto que me interesan otras cosas como la historia, es porque en algún punto me empezaron a gustar las películas históricas y me empezó a llamar la atención la historia de algún lugar en particular. O si me interesan los temas sociales, es porque hubo alguna película en particular que me enseñó eso. O sea, yo recuerdo perfectamente que, por ejemplo, la película de La jaula de oro del 2014 o algo así, fue la primera vez que me hizo... que una película me hizo empatizar en un tema que en ese tiempo me valía completamente madres, que era el tema de los inmigrantes centroamericanos. No sé, después de ver esa película fue como... Oh, wow, ok. Si está cabrón esto. Y así me ha ido pasando con varias cosas, por eso creo que... O sea, en tu caso la ficción copia la realidad. Sí, totalmente. La verdad es que sí. En tu caso vas de aquí como, digamos, también como tu droga de entrada para, no sé, adentrarte más en el tema que sea, ¿no? Creo que sí. Y después de esto ya, estudiaste la carrera de cine, New York Film Academy en Los Ángeles. Sí, Bachelor of Fine Arts, lo que sea que significa. ¿Es una licenciatura? No sé, la verdad. Bueno, algo así. Es la carrera entera, ¿no? Ajá. Tres años. Tres años en Los Ángeles solo. Pero, ¿cómo fue esta experiencia para ti? ¿Eras el único mexicano en tu clase o había más mexicanos, había más latinos? ¿Cómo era? Hay de todo. La verdad es que lo que menos hay son americanos blancos. Había tal vez dos americanos blancos en mi clase, el resto eran árabes, chinos, mexicanos. You name it. Y pues sí, es un grupo como de bichos raros que se juntan y ahí. Y no es difícil hacer amigos del todo porque realmente todos tenemos ese gusto en común, ¿no? Sí, de alguna manera es como encontrar tu tribu. Sí. Encontrar tu espacio. Y de hecho, Los Ángeles es una ciudad que se presta mucho para esto. Muy pocas personas son de Los Ángeles. Mucho foráneo, mucho extranjero. Y pues crea este sentimiento como de empatía con los demás que llegas. Y eres nuevo, yo también soy nuevo. Hay que ser amigos, ¿no? Sí, sí, así es Los Ángeles. ¿Ya habías vivido solo antes de esto? No, claro que no. Esa es tu primera vez. Tenía como 19 años cuando pasó todo esto apenas. Entonces, sí estaba bastante nuevo. Oye, y en este tiempo filmaste dos cortometrajes, ¿no? Fueron, creo que cada año había un cortometraje como importante, por así decirlo. Entonces, en realidad fueron tres, pero diría que sí, más bien dos importantes. Y, a ver, cuéntanos de estos cortos. Ok. Ok, el primero se llama Last Chapter. Y era un corto de un güey que quería, sobre un escritor, supongo, porque estaba escribiendo una novela en su máquina de escribir, ¿no? Y cada vez que tecleaba una tecla, sonaba un sonido en algún lugar de la casa, ¿no? Picaba la N y se escuchaba como taladraban algo arriba, la E y se cayó una gotita del fregadero, ¿no? Y pues nada, esto lo distraía muchísimo hasta que decida hacer las paces con esto y se pone a hacer como una especie de sinfonía. No sé, en realidad está bastante interesante el corto y es algo que no se puede explicar del todo más que con el cine. Órale, suena interesante. Me suena como una historia tipo Mickey Mouse. Ah, sí, sí. Es que en ese tiempo estaba muy clavado con los cortos de Pixar y con cómo contar historias de manera visual. Más que nada. Se ve bien. ¿Cómo se llamaba tu segundo cortometraje que grabaste en Los Ángeles? Ah, el segundo corto se llamaba Alternate Ending y era sobre un personaje de... un personaje que estaba dentro de una película de cine negro que se da cuenta que es un personaje dentro de una película de cine negro y al final de su película él siempre muere, entonces quiere dejar de morir y hace un plan para escapar. Órale. ¿Y esta idea de dónde surge? ¿De dónde surge esta idea? Verga, de eso sí no me acuerdo. ¿No recuerdas? No, no. Bueno, como sea, ¿este cortometraje estuvo en algún festival? Ah, sí, estuvo... No me acuerdo cómo se llamaba el festival, pero un festival muy pequeño en un estudio de Los Ángeles, un estudio muy pequeñito y pues ahí lo presentaron. Fue la primera vez que tuve una pequeña experiencia de lo que es, una probadita de lo que es el mundo de los festivales, ¿no? Sí. Que vas, te tomas tu foto, la subes, todo el mundo... Todo el mundo cree que la estás rompiendo. Todo el mundo cree que eres brillante, pero ya sacaban tus cinco minutos de fama. Sí, te dicen bájate, chico. Sí. Vámonos. Y en este festival, dices que es en un... Ajá, en un foro. En un foro, ok. También te tocó estar en los foros grandes como de Universal Studios, de Warner, de algo así. Sí, totalmente. O sea, la escuela esta a la que fui tiene la ventaja, una de las cosas chicas que tiene es que haces parte, haces algunas prácticas, pruebas de cámara en el back lot de Universal Studios. Justo ahí donde tú sabes dónde vas y ves al tiburón y haces todo el tour. ¿Dónde te dan el tourcito? Ajá. Me tocó grabar en la casa de... en la calle de la serie Desperate Housewives. No hay nada dentro de las casas. ¿Qué es el puro cascarón? Es casi el puro cascarón. Ahí ves que una sala o algo así es todo arnado, pero no ves de eso. Pues sí, supongo que cuando... cuando la están preparando para algo o la mantendrán así, siempre. No sé, supongo que el interior estaba dentro de los foros reales y no... Sí, 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 claro. Y ya tienes un... Bueno, aquí en este periodo grabaste un tercer, el cortometraje que fue tu... La como tesis, ¿no? Tu tesis. Que se llaman ellos. Ajá. Sí, ese se llamaba Lenguaje y ese era un corto, pues como 90% hablado en español con temática de migrantes slash realismo mágico. Era sobre... sobre dos hermanos migrantes que dentro de su casa se encuentran un frasco con monedas y este... cada vez que uno de los dos dice una grosería aparece una moneda nueva en el frasco. O sea, cada vez que decían... Shit, piss, fuck. Lo que sea. O en español sus equivalentes. De cara para nosotros tendríamos... Sí, sí. Muchos horas. Ajá. Y esta historia es inmigrantes con realismo mágico. Bueno, suena bien interesante. Sí. Pero... ¿este corto lo presentaste en algún lugar o nada más quedó como la tesis? Creo que nada más quedó como la tesis. No sé, sí lo metí a un par de festivales, pero pues no... no me aceptaron y creo que me desmotivé y pues bueno, es algo que pasa mucho con los cortos de estudiantes, ¿no? Sí, es que cuando estás en esa época a lo mejor no sabes mucho cómo hacer una ruta de festivales o... No, no. O sea, qué tipo de corto... O sea, no conoces bien qué tipo de cortometraje tienes y a dónde lo tienes que dirigir. A lo mejor hasta piensas de que... Quieres estar en Sundance. Ajá. Y a lo mejor tu proyecto no es para Sundance, es para algún otro, ¿no? No sé, o sea, piensa uno dirigido y tienes algo de fantasía entonces a lo mejor te puedes ir a uno especializado de fantasía. Son cosas que a lo mejor los estudiantes no conocen en ese momento pero se va aprendiendo sobre la marcha. Exacto, sí, y la verdad es que en esos tiempos tú tienes como que el ego y tus esperanzas así gigantescas, ¿no? Tú piensas que ah, con este corto voy a entrar a Canes y en Canes voy a conocer a alguien que me va a ayudar a sacar mi primer peli. Que me va a descubrir. Ajá, ¿no? Y de verdad te pones tú mismo la vara altísima de que piensas de que, güey, es que este es el principio de mi carrera y pues no sé, hay veces que, no sé, todas las carreras son un mundo y esas historias son muy pocas a comparación de todo el resto de las personas, ¿no? Sí, son como la excepción, ¿no? O sea, una mayoría la que está ahí intentándolo durante muchos años y esos pequeños ejemplos donde alguien que en su primer intento lo logró, muchos ponemos como que esta es la vara para medir y no, es realmente la minoría. Sí, ¿no? O sea, todos los caminos son muy diferentes, o sea, hace poco estaba viendo la historia de Craig Mason, el vato que hizo la serie de Chernobyl que ahorita hizo la de The Last of Us, ¿sabes que es el mismo vato que por años estuvo haciendo comedias estúpidas de parodias como Scary Movie, Superhero Movie, las cuales me encantaban de morro, pero, pues bueno, no les iba muy bien en crítica, tú nunca pensarás que el cabrón que hizo Chernobyl fue el mismo que hizo estas comedias, ¿no? Pues mucha gente no sabe que Todd Phillips, el de Joker, hacía las de ¿Qué pasó ayer? y muchas comedias también así. Sí, que bueno, también son extremadamente exitosas, pero es un género totalmente distinto a Joker. Sí, muchas veces tú piensas, esto es a lo que me refiero con como el ego de los estudiantes de cine, tú piensas de que, güey, es que si empiezo siendo una pendejada, güey, la gente me va a catalogar como un cienista pendejo y yo quiero ser Robert Daigert haciendo la bruja y quiero este... Esperas como una genialidad, ¿no? Que suceda la primera. Sí, pero eso es la neta, es que no siempre pasa. Sí, porque creo que muchos estudiantes o muchos, muchas personas que están iniciando su carrera dentro del cine se esperan para hacer sus proyectos a que tengan, no sé, un gran presupuesto, a que cuenten con mayores recursos o no sé, a que un gran productor los vea y eso no sucede. Entonces, pues bueno, lo importante creo que es más bien estar creando cada rato, ¿no? Estar adaptándote, adaptándote, creando proyectos que se adapten a lo que estás haciendo en este momento, a tu alcance que tienes ahorita y con eso quiero pasar también a la siguiente etapa de tu vida, cuando regresas a México. Sí. ¿No? Tú te graduaste y regresaste a México, ¿por qué regresar a México? Porque quería hacer películas mexicanas, o sea, creo que había todo un campo de posibilidades, de historias que no se habían contado en México y la verdad es que me llamaba mucho la atención pues contar ese tipo de historias. O sea, era un tiempo en donde yo, pues no sé, supongo que tenía el síndrome del inmigrante, ¿no? De que cuando estaba aquí quería estar allá y cuando estaba allá quería estar acá. Pues en ese tiempo me empecé a empapar mucho de cine de todo el mundo, de cine mexicano y pues no sé, vi que se pueden contar historias que no fueran necesariamente pues americanizadas. Sí, historias que no fueron hablabas en inglés, historias, pues, blanca, en tu idioma realmente. Pero este era el plan desde que estabas allá, pues no, ¿verdad? O sea, lo pensaste ya después, ¿no? Y también por el plan que teníamos de hacer nuestra propia agencia. Ah, por supuesto. Y la agencia, claro. Sí, porque durante este proceso tú y yo íbamos hablando por mensajes y en algún momento hablamos de hacer nuestra propia agencia creativa, agencia digital, pues con la intención de como crear experiencia en el área de publicidad, ¿no? Sí. Y de ahí dar el salto al cine, que es lo que eventualmente hicimos y creo que es lo que muchos cineastas planean hacer en su carrera, como que piensan que es el camino, ¿no? Hacer publicidad y luego hacer cine o, bueno, algunos van directamente al cine, pero yo he escuchado muchos casos que empiezan de esta manera. En nuestro caso, pues hicimos que fueron tres, cuatro años de publicidad antes de realmente ya especializarnos más en el cine y hicimos dos cortometrajes que tú dirigiste. Nunca conocí a mi padre. Es un corto muy bonito de comedia. Sí, es una comedia. Es una situación incómoda en la que se trata sobre una misa de funeral en la que el padre, el sacerdote, empieza a proyectar sus propios traumas sobre una familia que acaba de perder al padre de su familia. Sí, pero lo interesante de este cortometraje precisamente es esta parte de, fue un cortometraje hecho con tres mil pesos. Literal. Literal, tres mil pesos que, pues, lo hicimos con las cámaras que teníamos, con gente, amigos, colaboradores, con familiares, o sea, la mayoría de los actores extras, lo que sea, de hecho, pues, el único actor realmente era el actor principal. Pero a final de cuentas, pues, creamos este, producto, este proyecto que quedó bien, quedó muy bien para lo que queríamos lograr, creo que logramos el objetivo. Sí, creo que simplemente el punto de eso era como desahogarse, ¿no? O sea, como que llevábamos ya tiempo sin hacer algo que fuera personal, algo que fuera realmente de nosotros, y, pues, después de un tiempo, creo que los que tenemos la necesidad artística, sentimos la necesidad artística de hacer algo. Sí. Y después de esto, sigue antes del final, que también tiene una historia interesante, pues, para hablar sobre cómo hacer proyectos con lo que tienes, ¿no? Este proyecto fue hecho con material, digamos, reciclado. Reciclado. Cuéntanos un poquito de esto. Ok, este, a lo que recuerdo, mientras estábamos bien clavados en toda la onda de la publicidad, yo vi la convocatoria de un festival de cine que se llama Ecofilm Festival, que trata, es un festival sobre temas ecológicos, ¿no? Y cuando vi la convocatoria, vi que cerraba muy próximamente, o sea, no alcanzábamos a escribir un guión, hacer la preproducción, producción y postproducción, como se debía, pero, pues, aún así yo, como que, no sé, no se me quitaran las ganas de entrarle, entonces se me ocurrió la idea de hacerlo utilizando material reciclado, porque en ese tiempo, algo que hacíamos mucho por la publicidad era ir a lugares naturales, ¿no? Ir a bosques, playas, etcétera, y siempre que íbamos a estos lugares, muchas veces grabamos cosas de más, grabamos simplemente porque tenemos una cámara, la locación era hermosa, la luz estaba bonita y, pues, lo queríamos registrar, entonces teníamos discos duros llenos de material que no se utilizó en los comerciales y que estaba bastante chido, entonces, pues, bueno, pensé, ¿cómo diablos puedo usar este material para contar una historia que tenga que ver con temas ecológicos, ¿no? lo que se me ocurrió fue hacer como si el corto fuera una serie de recuerdos de un hombre, en este caso viejo, que él vive en un mundo en donde todos estos paisajes ya desaparecieron por el cambio climático, entonces, él los recuerda con nostalgia, entonces, es como una carta de un hombre del futuro pensando en el presente con nostalgia. Sí, y, pues, precisamente, este cortometraje, ¿cuánto costó? Cero, nada, nada, este cortometraje fue hecho literalmente con todo este material que digo, ya platicó sobre reciclado de otros proyectos y también nos sirvió como de experiencia para, más bien, dejarnos un poco más de hambre para seguir haciendo cine, ¿no? Claro. Era como seguir alimentando esta parte creativa que después se vio más reflejada en la creación de nuestro primer largometraje de tu ópera prima de Noé, esa clase mañana, que este cortometraje, digo, más bien, este largometraje surge de un cortometraje que estábamos escribiendo tú y yo. Platícanos un poquito cómo era esto. ¿Cómo fue el corto? Ay, no me acuerdo bien. ¿Te acuerdas que era, pues, en algún punto iba a ser un video musical? Sí, puedes saber, no me acuerdo, creo que fue cuando recién empezamos, cuando recién me regresé aquí a México, que, pues, traía la idea de hacer un corto, tú y yo desarrollamos juntos una especie de outline, un resumen de todo lo que iba a pasar en el corto, creo que no escribimos un guión tal cual. Creo que no, sí, creo que quedaba más bien como en un... Sí, como las notas de todo lo que iba a pasar. La historia, para los que no tengan contexto, la historia de Noé, esa clase, es una historia de amistad que transcurre la tarde previa a un tirote escolar, es decir, es la historia de dos chavos de prepa que quieren balacer a sus compañeros. Pero todo sucede en la tarde antes de eso y aunque suena bien oscuro, en realidad es una historia de amistad muy bonita. Suena preparado ese discurso, ¿eh? ¿Suena preparado? Lo he dicho un millón de veces. Suena que lo has dicho varios veces, es lo que me refiero. Pero sí. Y este... ¿Cómo fue el proceso de adaptar el corto al largo? O sea, pues tienes más oportunidad de profundizar en temas y todo esto, pero ¿cómo lo sentiste tú ya a la hora de hacerlo? Uy, pues, me acuerdo que fue un proceso muy lento, o sea, porque desempolvé la idea y dije, ah, lo quiero hacer largometraje, ¿no? Pero pues suena como que muy simple. En realidad es algo que es una idea que se te mete a tu cabeza y la estás piensa y piensa por meses, meses, vas añadiendo ideas y creo que así estuve como por seis meses hasta que creo que ya tenía las suficientes ideas para ya hacer un largometraje, ¿no? Para ya escribir el guión, o sea, de verdad, el guión y las escenas. Entonces, ya el proceso de escribir el guión en realidad no fue tan tardado, fueron como unos dos meses, tal vez. Para el primer borrador, la primera versión. Ajá. Ok. Y, bueno, ahí a lo mejor es una cuestión ya de percepción de cada quien y todo, ¿no? Pero, ¿cómo sientes como emocionalmente, vaya, el salto de hacer tu primer corte, de tu primer largometraje? Ah, creo que no me lo podía creer, honestamente. Desde la escritura, pues, o sea, de ya voy a escribir mi primer largo. Recuerdo que fue muy divertido, o sea, el proceso de escribir nueva de esa clase fue, lo que yo recuerdo fue muy divertido porque fue como, pues, no tenía nada de experiencia, nunca había escrito un largometraje en mi vida y, pues, fue una cuestión como de investigar mucho, de estar, o sea, volví a leer los libros que tenía la universidad sobre guión, me empecé a ver chingos de videos en YouTube. ¿Te basaste tal cual como en una fórmula, en algún esquema? No sé, hay muchos, pues, en los que te puedes basar, no sé, el viaje del héroe, en el Save the Cat, cosas así. ¿Cuál fue el que tú usaste? Más que nada me basé en Save the Cat. Save the Cat. Sí, o sea, hay gente que no cree en Save the Cat, yo como que sí creo en Save the Cat porque, honestamente, creo que las ideas, al menos desde mi punto de vista, son muy vagas y cuando conocí la estructura que este güey, Blake Snyder, creo que se llama, propone en su libro, para mí sí me dio como un norte hacia donde yo le dije, ok, eso sí me sirve. Sí, es realmente la función de este libro o, bueno, de este esquema, es darte como las bases, pues, de ciertos bits o ciertas partes que tienen que componer tu historia. Pero no tiene que ser tal cual como la regla. No, no, no. Ahí es donde creo que muchos también pueden cometer como el error de decir, no, es que esto no tiene tal bitsito y no funciona. O sea, puede adaptarse, es una base. Sí, claro, y también hay gente que, ajá, que se obsesiona mucho con que todos los bits caigan siempre en justo el tiempo, de que, ah, es que a los 15 minutos tiene que pasar esto. No, no es cierto. O sea, ese tipo de cosas sí pueden cambiar, pero si tienes un montón de ideas y más o menos como una noción de la historia, la verdad es, y pero no te puedes sentar a escribirlo, la verdad es que sí. Es que también tienes que saber, tienes que saber puntos claves como dónde quieres que inicie, dónde quieres que termine a lo mejor y a lo mejor un midpoint, ¿no? El punto medio de dónde van a estar a la mitad, no sé, hay gente que, que le gusta saber eso antes de escribir, no sé, tú tienes algo que tú, o sea, o tú como veías la historia desde un inicio, sabías que, cómo querías que terminara. No, de hecho, no sabía cómo iba a terminar del todo, sabía que, o sea, creo que la idea del corto era que se acabara en que el personaje llega al día de la escuela donde piensa, donde piensa hacer el tiroteo, se sentaba en su pupitre y ahí se acababa, que era hacer un final ambiguo europeo de esos que te cagan, y este, y pensé que sí iba a ser el final del largometraje también, pero cuando llegué, dije, no, ¿sabes qué? Sí tiene que tener una conclusión la cual no voy a espolear en este momento, pero sí tenía que tener una conclusión. Sí. Y eso es algo que sí aprendí, ¿no? O sea, como escuchar a tus personajes, a dejar que, o sea, que si los personajes son lo suficientemente interesantes y reales y la situación es lo suficientemente intensa, o sea, creo que solo hay un posible final, ¿no? Sí. Y en este sentido también, pensando en esta historia, en esta idea en específico, ¿qué referencias usaste sobre, pues, esta temática que puede ser un poco sensible para muchas personas, es una, pues, es un tema delicado de tocar y que, pues, de alguna manera lo transportas, lo tropicalizas a México porque muchas personas piensan, estas cosas lo pasan aquí. ¿Qué referencias usaste tú? ¿En qué te basaste para la historia y los personajes? Como ya he dicho, para mí lo importante de la película era realmente resaltar la amistad de los personajes y su sentimiento de pertenecer a un grupo, ¿no? De pertenecer a la sociedad y a la prepa, pues, porque ya ves como la prepa es básicamente como un reino animal. Es una jungla. Es una jungla, literal. O sea, se dividen todos en grupos, hay grupos que tienen una jerarquía y la idea es que los personajes no pertenecen a ninguna de estas tribus, entonces, se sienten como outsiders y para mí era importante resaltar eso, así como referencias en concreto, pues, más que nada yo veía películas de adolescentes. O sea, Superbad es una súper referencia y tu mamá también de alguna extraña manera creo que el Club de los Cinco. Irónicamente, creo que casi no vi las películas de tiroteos escolares. O sea, hubo dos o tres que sí vi como Elephant y Politecnique que me gustan mucho, pero, no sé, creo que para esta peli yo le quería dar por otro camino. Y también Bowling for Columbine. Ah, bueno, ese sí es una... Ese sí la tomaste como referencia, ¿no? Sí, de hecho, creo que la semilla de la historia viene de haber visto esa película cuando iba en la prepa, ese documental. Ok. Porque yo recuerdo que dentro de ese... Bueno, durante esa época, durante toda la prepa, yo por alguna razón tenía muy presente la idea de los tiroteos escolares. Como que era algo muy horrible que yo... Era como un atentado terrorista que yo sentía que sí podría pasar potencialmente en cualquier segundo. Y bueno, dentro de ese tiempo vi el documental de Bowling for Columbine. En ese documental hay una escena en la que Michael Moore habla de... Se menciona que los chavos estos que hicieron el tiroteo de Columbine, lo último que hicieron antes de ir a hacer el tiroteo es que fueron a jugar bolos. Pues nada, siempre me pareció como un dato bien extraño y bien bizarro. Porque chingados fueron a jugar bolos. O sea, era como una especie de último deseo de ellos. Era lo que querían hacer. O también en algún momento tuvieron dudas o no sé, de qué día los platicaron. Me di cuenta que ahí podría haber una historia. Claro. Y en el proceso de preproducción se hicieron ¿qué fueron? Dos castings. Dos castings. Uno hecho por nosotros mismos, el cual no fue muy exitoso. Fue un fracaso absoluto. Creo que esto fue por más bien como el proceso que hicimos, el alcance que teníamos no fue suficiente y no terminamos satisfechos. Después hicimos otro casting ya con nuestra directora de casting que fue Teresa Suárez Teresa Suárez que nos ayudó a profesionalizar muchísimo esta parte del proceso. ¿Cómo te sentiste con esa parte? Yo, por mi parte también fue como un wow. Nunca supe realmente cómo hacer un casting hasta este momento. No, yo la verdad tampoco lo sabía. Ese es el tipo de cosas que creo que no te enseñaron, bueno, al menos a mí no me enseñaron en la escuela de cine cómo llevar un casting. Simplemente era como pues recibo a la gente, dales una escena y a la chingada. Es todo lo que yo sabía. Pero todo el proceso del callback, todas estas cosas también eran nuevas para mí. Sí, hasta la escena que eliges, ¿no? Ajá, sí, la escena que eliges es muy importante. Y pues nada, o sea, el proceso del callback fue muy interesante porque nosotros ya habíamos casteado a los actores que salieron en la peli por separado, ¿no? Sabimos a uno, nos gustó, vimos a otro, definitivamente también nos gustó. Y era como, ver, es que juntos se verían increíbles, pero pues no sabemos a ciencia cierta si van a funcionar. Entonces, pues hicimos un callback en donde llamamos a varias parejas de actores que pensábamos que podrían funcionar, ¿no? Pero en el fondo creo que esperábamos que funcionaran estos, ¿no? Paco y Cristian. Y pues nada, sí funcionaron, muy bien. Entonces, todo salió bien. Bueno, y continuando con el proceso de la preproducción de la película, teníamos primero, vaya, pensado, planeado, un tiempo adecuado para el tiempo que íbamos a tener de rodaje, íbamos a tener tres semanas de preproducción. y pues por un pequeño problemita, pequeñísimo problemita, un pedillo, llamado COVID, sí, muy pequeño, tuvimos que atrasar toda la producción cuatro meses. Para ti, ¿cómo fue este? O sea, ¿cómo te sentiste de decir, ya voy a hacer mi primera película, ya estoy listo, ya tenemos todo y pum, cayó una pandemia? Fue terrible, o sea, yo de verdad pensé en ese momento que no la iba a hacer. ¿Pensaste que ya no iba a suceder? No, pensé que ya, pues básicamente, pensé que el COVID me había tragado y me había cagado de vuelta a la realidad, ¿no? Porque, pues sí, fueron cuatro meses de completa incertidumbre, o sea, hubo meses en los que creo que hasta genuinamente creí que el mundo se iba a acabar, entonces, pues fue como chale. Mucha gente lo pensó, yo creo. Sí, 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 ajá, entonces. Era un apocalipsis, no zombi, pero un apocalipsis. Pero dentro del lado positivo también estaba la parte de, bueno, o sea, dentro de lo positivo, claro que, que hay, hubo bastantes cosas en contra, pero tuvimos esta cosa en específico que considero, pues, nos favoreció, fue la parte de los ensayos. Más que nada los ensayos, sí, o sea, tuve como, puta, cuatro meses de ensayar, durante los cuatro meses, pues, obviamente por cuestiones de pandemia, no nos juntábamos todos los días ni mucho menos a ensayar, pero hubo muchos más ensayos de los que pude haber pedido. Los dos actores viven más o menos cerca, entonces, incluso ellos se juntaban a veces solos a ensayar, lo cual hizo que se volvieran amigos en la vida real y que la química dentro de la película, pues, funcionaba bastante bien. Sí, y creo que también hubo parte de esto, esta misma como química que se desarrolló en este periodo con parte del crew, o sea, no sé, Polo Araujo, nuestro director de fotografía. Que voy literalmente fue mi roomie todo ese tiempo. Sí, sí, porque, pues, bueno, Polo es ecuatoriano, venía de fuera. Lo conocí en Estados Unidos, le gustó mucho la dirección de fotografía y le dije, caí a México, no, creo que literalmente le dije, ¿quieres venir a México a grabar una película? Y me dijo, jalo, y ya terminó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó, pero él pensaba que iba a venir un mes o algo así, ¿no? Sí. Y terminó quedándose cuatro meses viviendo en México, pero ni siquiera conociendo México, encerrado. No, encerrado en mi casa viendo películas, eso era lo único que hacíamos y filosofar sobre el fin del mundo, eso era lo que hacíamos. Pues, bueno, pero esto también ayudó a crear como esta química padre entre tú y él y también sucedió con muchas de las personas que estaban involucradas en el crew, que, pues, bueno, tuvimos en contacto mucho tiempo, tuvimos demasiado tiempo como para conocernos, para hacernos amigos realmente. Y a la hora de ya que tuvimos el permiso para filmar, también se dio como esta parte de todos teníamos muchas ganas de ya hacer algo, de salir de nuestras casas, de trabajar en sí. Sí, lo creo perfectamente, creo que fue un sábado del rodaje que acabamos temprano porque, pues, no era un día tan extenso y creo que todo simplemente, nadie se quería ir, como que todos nos quedamos en la cochera del baile. Creo que compramos unas chelas y nos pusimos a cotorrear. Compramos unas papas, chelas y... Ajá, y se armó ahí una peda simplemente porque, pues, porque hace mucho que no veíamos gente. Sí. Y fueron dos semanas y media de rodaje. Sí. Entonces, ¿cuántos días exactamente fueron? Como 17, creo que fueron 17, no estoy muy seguro. 17. Y, ¿cómo sentías tú todo el proceso? Creo que ya lo habíamos hablado tú y yo fuera de cámara, como esta parte de, bueno, un cortometraje, a lo mejor sientes que apenas vas empezando y pum, ya, se acabó. Y en un largo, pues tienes mucho más tiempo para aprender más. ¿Cómo sentías tú esto? O sea, para mí, de cierta forma, grabar el largo fue más sencillo que hacer un corto porque siento que en los cortos generalmente apenas estás como calentando, apenas estás sintiendo a gusto, conociendo a la gente y se acaba pum. Fueron cuatro días y a chingar a su madre. Y aquí es este... Ajá, y aquí, pues, por ser 17 días siento que que se alcance a... Que de todas formas es un pequeño tiempo para... es un poco. Pero digo, para mí fue mucho. Entonces, este, pues nada, simplemente fue suficiente tiempo para, pues, para seguir puliendo como tu técnica, agarrar confianza con todo el mundo, tal cual. Entonces, sí, ayudó mucho. Y, bueno, no sé si ya después de esto, pues, bueno, pasamos todo el proceso de postproducción, que también fue algo largo por la pandemia y pasamos a los festivales. Que aquí los festivales también es algo que es una etapa, para mí se me hace bonita, es una etapa padre, como de ya, termine esto y que el mundo lo empiece a ver, ¿no? Sí, sí. Estrenamos en Austin. ¿Tú qué sentías en esa primera exhibición de tu película en público? ¿Qué sentía en ese momento? Creo que más que nada, pues, quería escuchar, a ver si la entendían. O sea, estaba muy pendiente de las reacciones, a ver si se reían donde se tenían que reír, a ver si les choqueaban las partes que les tenían que choquear. Y sí fue una reacción extraña, o sea, no porque a la gente no le hubiera gustado, o sea, cuando se acabó recibimos buenos, este, o buenos cumplidos y todo, ¿no? Pero, no sé, supongo que es por el tema, como es un tema de tiroteo escolar, es el cual sienten muy cercano en Estados Unidos y es un humor muy mexicano, tanto ácido o tanto tropicalizado México, creo que los gringos no sabían cómo reaccionar. Entonces había escenas que según yo eran graciosas en las que yo escuchaba un silencio absoluto y decía, verga, creo que no les está gustando. Y ya que se acabó, pues nos dijeron varios que sí les gustó. sí, creo que sí fue una cosa que ya lo, lo percibimos ya hasta nuestro primer festival aquí en México, ¿no? O sea, toda esta parte de, estuvimos en varios festivales de muchos lugares en Estados Unidos, en otros lugares del mundo, en Uruguay y, no sé, hasta que llegamos a México creo que fue este momento de sentir como, vaya, entienden el humor. Claro, sí, ahí sí escuchaba las risas o todo lo que era, escuchaba todo. Entonces, sí, sí fue muy diferente el público mexicano. Sí, y bueno, vamos a empezar a cerrar esto. ¿Cómo lo cerramos? Yo te diré cómo. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy escribiendo como tres guiones al mismo tiempo. Tres guiones, otros tres largometrajes. Sí, sí. Tengo un sistema que a veces funciona. Y, ¿tienes algún, digamos, un ritual, un hábito? Eh, rituales. Yo creo que en la mañana, yo creo que solo se escribe bien en la mañana o muy en la noche. O sea, si te levantas y no abres, bueno, al menos a mí me funciona mucho, de verdad, no abrir el celular. O sea, no distraerme en TikTok, en las noticias, ni absolutamente nada. O sea, simplemente anotar ideas en cuanto te levantas o ya muy tarde en la noche cuando ya estás en ese punto este, onírico entre dormir y despierto, creo que también es un buen momento. ¿Y tú cuál eliges? Sí puedo a las dos. Ah, ¿en las dos? Ajá, sí, sí puedo a las dos. Yo no puedo en la noche. Yo siento que si me voy a dormir, acostar con, o sea, recientemente pensando en una idea o algo así, como que me da vueltas en la casa, me da vueltas y no me deja dormir. Ah, fuck. Así pasa, así pasa mucho. Como que a lo mejor si quedo sin resolver algo, no puedo dormir porque no lo resolví. Sí. Y más bien prefiero en la mañana. Yo soy una persona más bien de escribir en la mañana. Pero soy más intenso porque escribo a las cuatro de la mañana. Eso está. No, yo también lo he hecho, sí me ha funcionado. Ajá. Sí. Pero yo casi nunca me levanto porque es que mi caso es que yo elijo las dos. Entonces, entonces me acabo desvelando por una y me acabo levantando medio tarde por la otra. Sí. Y tienes algún tipo siempre tomo café o algún, no sé, consejo práctico que puedas compartir desde la escritura o la dirección, no sé, algo que tú consideres esto. Creo que es muy único mío. Pues no sé si es único mío. En realidad es un consejo que suena medio genérico, pero a mí siempre me funciona de verdad. Simplemente pensar en que es una película que tú quisieras escribir. Digo, una película, hacer una película que tú quisieras ver. Ya. Pensar en la audiencia. Más o menos, o sea, pensar en ti mismo y pensar que no estás solo. O sea, pensar que si a ti te gusta le va a gustar a muchísimas personas más. Ok. O sea, porque muchas veces te atrapas en los, ¿cómo se llama? Como en las reglas de tu guión pensando en que ay, es que es una película de heist, entonces tengo que seguir las reglas de todas las películas de heist que he visto en mi vida. Pero después piensa, no, pues no necesariamente. O sea, piensa, ¿a ti te gusta? ¿A ti crees que funciona? Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho a de verdad volver a leer mis guiones y leer mis ideas y decir, ah, no, es que sí me mamo, sí lo tengo que hacer. Muy bien. Oye, ya para terminar, dime una cosa, lo primero que te venga a la mente, no se vale pensar lo demás, ¿qué te hubiera gustado saber cuando ibas empezando y qué ahora sabes? Creo que dirigir es, dirigir una película es como encontrar el balance entre, entre saber escucharte a ti mismo y saber escuchar a los demás, saber delegar y escuchar las opiniones, mis sugerencias de los demás y saber cuándo, o sea, cuándo sí seguir como tu plan, tu idea original, o sea, es como el sutil arte de esas dos cosas, yo creo. Super, buen consejo. Supongo. Buen aprendizaje. Bueno, es todo por hoy. Lo logramos, lo hemos logrado, vamos a cortar aquí. No se nota, pero llevamos como 14 horas haciendo este podcast. Bueno, chido, gracias por quedarse en estas, no van a quedar 14 horas, van a quedar menos. Esperamos. Sí. Bueno, gracias, adiós, bye.